El amor El amor que yo te tengo es para siempre No derroco nada, solo Dios sobre la muerte Si me duermo estoy soñando con tus besos Y cuando me despierto tuyo es mi pensamiento No puedo arrancarte de mi mente Tú eres mi mañana y mi presente Para toda la vida a tu lado quiero estar Para toda la vida, para amarte hasta el final Si existe vida en el más allá Yo te prometo quererte más Este amor es algo eterno Para toda la vida Para toda la vida Si me duermo estoy soñando con tus besos Y cuando me despierto tuyo es mi pensamiento No puedo arrancarte de mi mente Tú eres mi mañana y mi presente Para toda la vida 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 No puedo arrancarte de mi mente No puedo arrancarte de mi mente